¡EH Bildu! ¡EH Bildu! ¡EH Bildu! Y a quienes se empeñan en no entender el mensaje de la sociedad, que por lo visto hay muchos que todavía no han entendido el mensaje de la sociedad, repetirles una vez más y demostrarles sobre todo que EH Bildu no es flor de un día, que EH Bildu está aquí para quedarse y que vamos a seguir creciendo, que vamos a tener más fuerza y que vamos a ser cada vez más decisivas y que cada vez vamos a ser más claramente la única alternativa viable a la derecha. Y vamos a esperar ese momento, vamos a esperar nuestro momento con paciencia, con paciencia, paciencia, confianza y tranquilidad. Esa es la receta ahora mismo, paciencia, confianza y tranquilidad. Si lo conseguimos no tenemos techo, podremos llegar a donde queramos llegar. Aunque hoy sea un día difícil, vendrán días mejores, seguro. Bueno, y voy a ir ya acabando, entre otras cosas, porque vosotros ya habréis tomado alguna cervecilla, pero los que estamos aquí no hemos tomado todavía nada. Seguimos trabajando, seguimos trabajando, por lo tanto, y seguimos con la mano tendida. Seguimos con la mano tendida. Y vamos a seguir con la mano tendida. Siempre dispuestos a construir una alternativa. Tan solo es preciso para poder conseguir esa alternativa, tan solo es preciso que se den cuenta de una vez por todas que nos tienen que tratar con el mismo respeto que tratamos nosotras a los demás. Que nosotros merecemos ese trato de igual a igual. Terminarán dándose cuenta, eh. Terminarán dándose cuenta de que somos decisivas y nos tendrán que tener en cuenta. ¿Y dónde nos encontrarán cuando ocurra eso? Nos encontrarán trabajando. Trabajando con las mismas ganas, con la misma ilusión y con las mismas capacidades que hemos venido demostrando hasta ahora. Y me quiero acordar también ahora de quienes han formado el Grupo Municipal en la pasada legislatura. Quienes están aquí y también Eva, por supuesto que sí, y Marian, y toda la gente que nos acompañéis, que nos empujáis y que nos lleváis en volandas de un sitio a otro. Decía que nos encontrarán trabajando con las mismas ganas. Nos encontrarán trabajando con las mismas ganas, pero con muchísimos más apoyos. Porque vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir siendo cada vez más. No vamos a ceder ni un centímetro ante la derecha. Les dejaremos todavía más claro, más claro si es que no lo tienen claro todavía, que si no quieren taza, taza y media. Hoy no termina nada. Hoy comienza todo. ¡Viva Suez! ¡Gone Oscar de Ría Bildu!